Bueno, vamos a hablar de esta denuncia que ha hecho Milena, una empresaria pirulana muy conocida en la región, que señala que ha sido violada por un dueño de un par de restaurantes. Este sujeto lo que dice es que ha habido sexo consentido, pero el reportaje y la investigación está a cargo de Fabricio Escajadillo. Vamos a verlo. El 22 de septiembre último, en uno de los locales más lujosos del norte peruano, inició una historia que ha terminado hoy, un mes después, en un verdadero escándalo. Una clienta llegó aquí y dice haber sido topada, drogada, por el dueño de este establecimiento y luego en un hostal cercano, violada. Cámaras de seguridad registraron todo lo que ocurrió aquí. Ella es Milena Mladenovich Chávez, 38 años, una empresaria de Piura, que esta semana ha gritado en redes sociales y en entrevistas a medios locales y nacionales, a cara descubierta una denuncia seria. Cuando abro los ojos, yo estaba en el borde de la cama y Cristian se estaba acercando hacia mí, completamente calado, yo desnuda, completamente. Me levanté, lo he rasguñado, he tratado de defenderme, de alejarlo de mí, pero me sentía todavía muy desvanecida. Él es Cristian Arturo Hidalgo Peña, 34 años, el dueño de un próspero local norteño en donde el pasado 22 de septiembre, por la madrugada, pasó de anfitrión de clientes y amigos a directamente acusado de drogar y violar a una clienta. El hombre que dice en esa historia ser víctima de una mentira. Es una calumnia, una difamación. Cuando yo estoy en la camioneta, ella me dice, vamos al Costa del Sol. Le dije, no, ¿por qué? Porque mi esposa me está llamando, no vamos a estar mucho tiempo. No, que yo quiero quedarme hasta el mediodía contigo. Así ha sido la situación. Yo he salido con ella con el consentimiento, con ambos consentimientos. La denuncia de una mujer que dice haber sido golpeada, con fotografías que revelan moretones al día siguiente de haber acudido a un local en donde nos cuenta, lo único que esperaba era pasar una noche agradable. Para mí esto es una muestra de un depravado, un hombre que se ha sadiqueado conmigo. Estos son unos chupetones que están uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Son como eran como cinco o seis chupetones. Contusiones, pero yo nunca le he tocado. De ninguna manera le he violentado. Como te repito, yo te estoy mostrando, te estoy diciendo que le he ido a dejar hasta su casa, hasta el final. Si es un tema de violación, se hubiese gritado, se hubiese tirado de la camioneta. Un caso que podría enviar hasta 20 años de prisión al conocido empresario de este restaurante en Piura, el dueño de las cámaras de seguridad de este local, que ahora en vez de clientes recibe la visita de un gentío de ciudadanos indignados, tras esta denuncia contada por quien, dice, es una mujer más agredida sexualmente por el que decía ser su amigo. Justicia para Milena, justicia para Milena, justicia para Milena. 21 de septiembre pasado, 11 y 5 de la noche. La cámara de un boulevard privado, al centro de cuatro restaurantes de lujo en Piura, cafta la llegada de quien en breve será la protagonista de esta denuncia. Pica se llama el local a donde acude Milena Mladenovich, esta mujer rubia de vestido rojo acompañada de dos amigos. Son tres clientes que suben al segundo piso de este exclusivo local a celebrar el cumpleaños de una amiga. Es la hora en que la crema y nata piurana llena el local a fin de beberse un trago y conversar. Milena y la pareja que la acompaña llegan al bar de arriba y pronto esta historia inicia. La primera persona a quien Milena saluda en esa barra es al dueño del local. Cristian Hidalgo le contesta el saludo afectuoso a su recién llegada clienta. Se conocen de años. Ella sabe que él es un hombre casado y el que ella acaba de separarse hace poco. Charlan un momento, intercambian sonrisas. Y luego Milena, en una mesa cercana, saluda a la cumpleañera que ha venido a visitar. Las cámaras de seguridad de pica que ya obran en la primera fiscalía penal de Piura no muestran nada raro durante las cuatro o cinco horas siguientes. Milena y su grupo beben whisky y ella varias veces se levanta para ir al baño. Todo viene hasta que en la penúltima incursión al servicio, ella se topa con el dueño del local, quien dice ella rápidamente se da cuenta que está picada. Yo ya había tomado regular cantidad de alcohol. ¿Te acuerdas de lo que pasaba? Sí, me acuerdo de lo que pasaba. Calculo que hasta ese momento pueden haber sido cuatro de la mañana. En realidad no, no, no. ¿Te acuerdas que él se te acercó y te dijo que ya estás mareada, te llevo a tu casa? Sí, ajá, hoy ya estás media mareada, chola, de aquí te llevo a tu casa, gringa, una cosa así, ¿no? Yo de aquí te llevo a tu casa. 4.32 de la madrugada, ya es domingo 22 de septiembre y Milena, algo ebria, según nos ha admitido, se pone de pie para acudir al baño otra vez, pero esta vez deja su cartera en la mesa de sus amigas y desaparece de ese segundo piso, ya con menos gente, y se va a los servicios. Hay un momento en que él me invita a tomar un trago en la barra. Yo en ese momento no lo tengo en sí tan claro, porque yo ya estaba más o menos avanzada del trago. Yo la verdad que a partir más o menos de ese momento pierdo absolutamente la noción. Milena nos ha dicho que no regresó a la mesa donde dejó a sus amigas con su cartera para quedarse a beber con Cristian. Aquí es donde dice algo habría puesto él en su bebida. No recuerda, no repite, nada a partir de aquí, ni el momento en que aparece bailando junto a su compañero, ni cuando ambos aparecen así, hablándose al oído mientras él parece abrazarla y ella permitírselo. Imágenes que ella dice se han borrado de su memoria en donde además luce algo ofuscada, pues acabaría de enterarse que sus amigas al no verla regresar a la mesa de arriba se han ido llevándose su cartera. Ellas al percatarse que pasaron 10, 15 minutos que yo no llegaba, alguien les ha dicho que yo ya me he ido con Cristian. A ella se le había quedado su cartera y sus amigas se le habían llevado su cartera. ¿Acá pareces tú? Había bajado a ver si las amigas ya se habían ido. ¿Qué le dices a ella? Que no encontró a sus amigas y ya se habían llevado su cartera. Cuando ella te reclama, ¿cómo estaba su manera de hablar? O sea, ¿era de una ebria? No, más bien estaba colérica porque se habían llevado sus pertenencias. Señor, estaba consciente con botellas de agua, incluso sale en el video hasta el final con botellas de agua. Cuando ya hemos entablado una conversación, enfoques visuales, hablando de todo un poco, de conversación de coquetería, de coquetería, ojo. Al bajar las cámaras de seguridad muestran a una mujer que parece incómoda por la pérdida de su cartera. Cristian Hidalgo dice que en este momento, tras bajar de la barra, tras haber bebido y tras haber decidido ambos irse juntos de local, discuten por la cartera desaparecida que contiene el dinero y las llaves de Milena. Él dice que en esa discusión deja sola a Milena un instante, en la antesala a la salida y ella, tras pensarlo un momento, va a alcanzarlo. ¿Tú has tenido algún tipo de relación con él? ¿Has sido más que amigos? ¿Has sido cariñosos? ¿Hugiliaron, como se dice en algún momento? Soy una persona que respeto muchísimo el tema de la pareja, del matrimonio. Es más, yo en algún momento en la casa trataba de recordar cómo así salí del local, si de repente me habrán ayudado a salir. Yo no recordaba absolutamente nada. Después solamente viendo los videos con la fiscal es que yo me llego a dar cuenta de que yo salí caminando aparentemente normal, acompañada de Cristian. ¿Se te ve en las imágenes del colegio? En las imágenes sí, se ve que sale, que él me lleva en su camioneta. Cinco con seis minutos de esa madrugada, la camioneta negra del acusado de violación está cuadrada junto a la salida. Milena Mladenovic abre sin ayuda la puerta del copiloto y sube mientras Cristian también lo hace. Cerca a ellos, un guachimán de pica los observa. Le dije a la señorita, señorita, desea que la llevemos, que la embarquemos o se va por sus propios medios. Y ella me miró y me dijo, no, yo me voy con Cristian. Cristian al escuchar eso me pide las llaves de la camioneta y salen los dos de la mano. Pero ella no estaba niebre ni droga, estaba sobre. Y estaba molesta, lo que sí estaba era molesta por su cartera porque se la habían llevado. Cuando yo estoy en la camioneta ella me dice, vamos al Costa del Sol. Le dije, no, ¿por qué? Porque mi esposa me está llamando, no vamos a estar mucho tiempo. No, que yo quiero quedarme hasta el mediodía contigo. Así ha sido la situación. Le dije, no, vamos un rato porque yo necesito, porque necesito trabajar al siguiente día. Yo he salido con ella con el consentimiento, con ambos consentimientos. Estuvimos en el local. Yo pierdo totalmente la conciencia. Y cuando llevo, cuando abro los ojos, yo estaba en el borde de la cama. Y volteo a ver y Cristian se estaba acercando hacia mí, completamente calato. Yo desnuda completamente, tratando de acercar su p*** hacia mi cara. Lo he rasguñado, he tratado de defenderme, de alejarlo de mí. Pero me sentía todavía muy desvanecida, ¿no? Y me he vuelto a desvanecer, he vuelto a quedarme dormida nuevamente. Pasa un momento, un tiempo. He vuelto a abrir los ojos y he empezado a tirar patadas, 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 acostada en la cama. Y él se ha alejado nuevamente y yo nuevamente me he vuelto a desvanecer. De ninguna manera se escuchó gritos, golpes, ni nada del tipo de violencia, llamémoslo así. Ha pasado otro tiempo más y medio que ya empiezo a recuperar la conciencia. Hemos salido del local aproximadamente 5 o 5 y cuarto de la madrugada. Y yo he llegado a mi casa a las 7 y cuarto de la mañana, ¿no? O sea que ha sido un transcurso de dos horas que no sé los tiempos exactamente qué es lo que ha pasado y cómo han sido exactamente. Aquella mañana, tras salir del hotel y antes que el acusado de violación llevase a Milena a su casa, ella nos ha contado que fueron a buscar a la amiga que se llevó la cartera cuando ella no regresó al piso de arriba. ¿Al día siguiente ella te busca? Sí, ella ha ido como entre las 7 y 7 y media de la mañana. Y Milena me dice, ¿cártirá mi cartera? Y yo le digo, ¿la tiene milagros? ¿Ah, ya está segura que sí? ¿Cómo la viste? La verdad que la vi tranquila, o sea. En ningún momento me ha dicho, no la he visto, que ha estado llorando. O sea, tranquila, preguntándome por su cartera. Luego ella te contó algo que había sido ultrajada, topada. Sí, después de eso, en la tarde, que se sentía mal, que le había pasado y que Cristian se había violado. Entonces, desde ahí de la casa de la señora Katia Seminario, yo me he ido a dejarla a su casa. Si es un tema de violencia, hubiese gritado, se hubiese tirado de mi camioneta. No tiene sentido. Y por lo desvanecida y todo, media débil que me encontraba todavía, no me quedó otra que permitir y aceptar que sea él el que me lleve hasta mi casa. Cuando me levanto a mediodía, sentía dolor en el brazo, en la espalda. Y empiezo a examinar el cuerpo frente al espejo y moretones por todos lados, golpes, sentía dolor. ¿Cómo explicamos los moretones o esto que parecen chupetones o moretones en la piel de la señora al día siguiente de lo que ocurrió? A ver, eso lo tiene que ver el médico legista, nada más. Señor Hidalgo, ¿me está usted queriendo decir que la señorita se auto-infringió, que se auto-lesionó, que se auto-golpeó? Más probable, es probable, yo te estoy diciendo mi punto de vista. O sea, ¿usted sí acepta que la señorita presenta por lo menos contusiones? Contusiones, pero yo nunca le he tocado. Para mí esto es una muestra de un depravado, un hombre que se ha sadiqueado conmigo. Yo no estaba consciente para poder decidir si tener o no tener relaciones sexuales. Él simplemente decidió por mí y hizo lo que quiso. Dos preguntas necesarias. Si este hombre nunca actuó con violencia contra Milena, como dice ella, ¿por qué el certificado médico hecho a la mujer arroja moretones y hematomas exactamente al día siguiente del episodio que esta madre y empresaria nos denuncia? Y por otro lado, si ella dice no recordar nada por haber sido dopada, ¿por qué en estas imágenes actúa aparentemente en buen uso de sus facultades? ¿Y los testigos, incluida su amiga, dicen lo que parece ser contrario a lo que ella sostiene? Una denuncia seria que esperamos la autoridad examine al milímetro y sancione. Si es probado, al responsable. Estaremos atentos. Toda denuncia por violación es absolutamente seria y se tiene que ir hasta las últimas consecuencias. Acá hay respuestas que se tienen que definir y es claro que debe haber una investigación.